Al iniciar la sesión de este 17 de enero en el Senado, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, confirmó que se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con los nombres de Bernardo Batis, Alejandro Gertz Manero y Verónica de Guíves, para elegir de ahí al próximo fiscal general. Informo a la Asamblea que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que el Ejecutivo Federal remite a la Cámara de Senadores la terna para ocupar el cargo de fiscal general de la República, de conformidad con lo previsto en la fracción segunda del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado a. Doy lectura al oficio de referencia. Integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión, presentes con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción novena y 102, apartado a, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracciones tercera y vigésimo cuarta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al titular del Ejecutivo Federal proponer a esa soberanía una terna para la designación del fiscal general de la República. Por lo anterior, agradeceré a ustedes, se sirvan disponer lo conducente, para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo, la terna para designar al fiscal general de la República, que a continuación se señala. A tal efecto, anexo al presente la comunicación original suscrita por el ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como los datos curriculares de las citadas personas. Con este paso, se inicia la siguiente parte del proceso para que la Cámara de Senadores elija a quién encabezará la Fiscalía General de la República durante los próximos nueve años. Conforme a lo acordado por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno la noche del miércoles, los nombres que integran la terna serán enviados a la Comisión de Justicia para que ésta cite a los tres interesados a comparecer en un proceso de parlamento abierto. En dicho proceso, se escucharían los planes y proyectos de cada uno de los tres aspirantes y se elegirá al que más convenga al país. La Comisión de Justicia deberá elaborar un dictamen con el nombre de quien se considere la persona idónea para el cargo, para luego turnarla al Pleno, que conforme señala la Constitución, lo aprobaría con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los senadores. Notimex.